Rumbo al estado de Texas, lo llevan desde Chicago Hasta la ciudad de Odessa, a un pastor recomendado Allí ya tenía una carrera, su dueño es un mexicano Y bajaron por la noche, en la cuadra tres a mil Donde Omar conoce a un hombre, y aunque el nombre no lo digo Porque es de los jugadores, que ya tiene su corrido El mexicano se guía, es un morón, pecho blanco Está durando, es muy baja, pero tampoco es muy alto Es hermoso y tiene estampa, y músculo hasta en los cascos La del COVID fue muy fácil, y la primera en sus retos El titán y el general, después el quinto elemento El gatito mexicano, y ni el cazador pudieron Al pegaso, le dio tierra, y se fue a descansar en cuatro A esperar otra carrera, a ver quién quiere retarlo El pelicano está en Texas, y Omar, su dueño en Chicago Al pegaso, le dio tierra, y es el pecho Gracias por ver el video.